El programa Enamorándonos, considerado uno de los más exitosos en todo México, se ha vuelto más candente que nunca, y con el regreso de la participante Miseye a la producción, ha dado de qué hablar en los medios sociales. Lo que nadie esperaba era que la joven saltara de la emoción al confirmar su regreso y en ese preciso momento enseñara a una de sus nenas, lo cual causó euforia entre los presentes y también en las redes sociales. De acuerdo con el portal El Debate, el acto no pasó desapercibido por los usuarios en internet y las capturas de pantalla se propagaron como pólvora por la red. Los usuarios de las redes sociales resaltaron el pezón de Miseye y sobre ello llovieron las críticas al respecto, donde algunos de los usuarios mencionaron que el programa Enamorándonos no valía la pena. Según lo dicho por la página SDP Noticias, muchos se preguntaron qué, hacían los integrantes del programa Enamorándonos al apagarse las cámaras, ahora que la productora Magda Rodríguez ya no estaba, la bebesita fue quien reveló algunos detalles del asunto. Al final, a pesar de que haya rencillas entre los diferentes participantes, el programa sigue ganando muchos fans, y por ello el programa no deja de sorprenderlos completamente. Enamorándonos al apagarse el Developico Flash complaint.